que tal amigas y seguidores de este canal hay un lugar muchas gracias por andar en estos lares estoy en la ciudad de méxico es un cruce muy complicado estamos sobre lo que se conoce como circuito interior circuito interior y casi avenida reforma acá enfrente están edificios importantes la torre mayor y la torre del banco pvva ahí al fondo está un pedacito de luna bueno pues en este crucero justo en medio de esta jungla encontrarán que los beatles se hacen presentes en este hotel fiesta americana ya están suspendidas las actividades y bueno pues es el domingo 31 de octubre con un nuevo horario con el horario normal ya le quieren llamar horario de invierno en el cual están equivocados pero bueno pues aquí están los beatles se hacen presentes y nada me parece que está muy bien impreso está colocado como pudieron con muchos detalles es decir los colocadores hicieron lo mejor posible en esta marquesina es una impresión digital miren que hasta luego el equipo de la universal se ve corriente chafa y espantoso no me sorprende la tipografía let it be no es la correcta por lo menos hubieran utilizado futura en vez de miriat y listo harrison sonriente como siempre la calidad incluso a pesar de ser una gran ampliación está bien realizada así los beatles se hacen presentes en uno de los puntos más importantes de esta ciudad de méxico una buena mañana veo a la gente correr y yo me estoy muriendo de frío eso sí bueno no muriendo tengo frío hace frío ahí están los beatles let it be y sigamos celebrando uno de esos grandes álbumes un poco como como dice que el jorge alfonso de la serna uno de los discos más manoseados y tiene toda la razón pero con esta nueva reedición de aniversario ustedes pueden escuchar el más el sonido más virginal que puedan tener de este álbum me despido soy nil eduardo romero sigan pasando un excelente día donde ustedes se encuentren y nada pues aquí seguimos con mucho cuidado pasando la calle seguimos escuchando a los beatles nos vemos pequeños hasta luego chao y 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